Hay una alerta ecológica en Brasil porque resulta que aparecieron más de 120 cadáveres de delfines de río, esto en la Amazonía brasileña. Los expertos dicen que es producto de la sequía y del calor extremo, porque estamos hablando de que la temperatura del agua llegó a los 39 grados centígrados cuando por lo general llegan a los 32 grados centígrados. A eso suma lo que también han aparecido miles de peces muertos en los últimos días. El calor extremo provoca la falta de oxígeno ahí en el agua, así que las autoridades, esto es tan dramático que están evaluando transferir ejemplares a aguas más frías y están contra el reloj porque la próxima semana se prevé que la temperatura del agua llegue a los 42 grados centígrados.